Wendy Guevara ya nos platicó qué viene para ella en Televisa después de... Anda que se ve emocionado. Y vámonos con... Falta para que también quieran... Oigan, pues muchas cosas que se viven dentro del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. En un momento más vamos a ver qué es lo que pueden ustedes disfrutar. Si ya lo tenemos, pues vamos a ello. Qué bonito, no se lo pueden perder, que de verdad vale muchísimo la pena. Vámonos con... Son muchas más. Sí se le nota la felicidad, sí se le nota. Es que sí, es un papacito, muy, muy papacito. Le sentó muy bien. En el Jueves del Recuerdo llega Ricky Martin con este... Pero bueno, si critica a uno, luego lo ponen a hacer uno.